Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo omitir la verificación de Google en Poco X5. Bueno, para empezar hay que restar el dispositivo de fábrica desde la moda Koury. Bueno, nosotros ya lo hemos hecho. Cómo hacerlo lo puedes ver en nuestro otro vídeo en el canal. Bueno, y ahora vamos a omitir la verificación de Google. Toda la instrucción de cómo hacerlo la puedes encontrar en nuestra página webhard3.info. Te dejo el enlace en la descripción del vídeo, ahí puedes, bueno, ver todo el proceso paso a paso. Otra cosa, necesitamos para omitir la verificación de Google una tarjeta SIM con PIN activado, una llave extractora que es así, tú puedes usar también la punta de un clip, da igual. Y necesitamos también Internet. Bueno, y ahora vamos a configurar el dispositivo en inglés. Te voy a traducirlo todo paso a paso. Pero bueno, después de saltar la verificación de Google, hay que restarucir otra vez el dispositivo de fábrica, pero desde ajustes del dispositivo. Y bueno, después de eso puedes configurar el dispositivo en español sin problemas. Bueno, entonces aquí pulsamos para, bueno, empezar. Elegimos English de United Kingdom del Reino Unido. Continuamos, ahora elegimos cualquier región, da igual, no es decir, bueno, no importa. Bueno, aquí continuamos y aquí más abajo marcamos esta opción y pulsamos Continuar. Bueno, ahora esperamos y continuamos. Saltamos este paso. Ahora nos conectamos a una red Wi-Fi de aquí. Por ejemplo, bueno, esta. Introducimos la contraseña. Pulsamos Connect. Y luego pulsamos Atrás. Y ahora insertamos la tarjeta encima de nuestro dispositivo. Bueno, buscamos la bandeja en este dispositivo, se encuentra aquí. Ahora colocamos la extractora en este orificio, presionamos ligeramente y secamos la bandeja con la uña. Y en la bandeja colocamos la tarjeta SIM de esta manera. Insertamos luego la bandeja. Bueno, esperamos que el dispositivo nos pida el PIN. Y ahora sacamos la bandeja. Así podemos acceder a la pantalla de bloqueo sin configurar el dispositivo. Bueno, si sacamos la tarjeta y pulsamos el botón de encendido, podemos ver la pantalla de bloqueo. Entonces pulsamos este botón. Y ahora deslizamos el dedo hacia abajo de esta manera para ver esta opción aquí. Entonces la pulsamos y así podemos acceder a notificaciones de aplicaciones. Pulsamos entonces App Notifications. Y luego aquí más abajo buscamos la opción YouTube. La última. Bueno, y luego buscamos Addition Settings in the App. La última opción de aquí. Ahora pulsamos la última opción About. Y pulsamos la primera Help. Y aquí introducimos la palabra Delete. D-E-L. Bueno, basta. Hay que abrir esta opción. Delete, Disable, Manage Unist Apps on Android. Bueno, y luego pulsamos este enlace aquí. Primero, Tap to go to Application Settings. Pulsa para acceder a las aplicaciones, a ajustes de aplicaciones. Y aquí aparecen todas nuestras aplicaciones del dispositivo. Nosotros vamos ahora a mostrar las aplicaciones del sistema. Entonces pulsamos More, más abajo, más, los tres puntos, y pulsamos Show System. Mostrar sistema. Aquí buscamos la aplicación, se llama Android Setup. Está aquí. Entonces la abrimos. Y pulsamos aquí Force Stop. Forzamos detención entonces de la aplicación. Pulsamos OK a la derecha. Ahora salimos de aquí. Buscamos otra aplicación. Google Play Services. Debería estar más abajo. Ya está aquí. Google Play Services. Entonces la pulsamos. Y pulsamos Disable. Esta opción aquí. A la izquierda confirmamos Disable App. Pulsamos Atrás. Y aquí buscamos la aplicación Ajustes Settings. Bueno, está aquí. Entonces ahora pulsamos Settings. Y pulsamos Open. Así accedemos a Ajustes de nuestro dispositivo sin configurarlo, como ves. Y luego vamos a activar la opción Shortcut. Es necesaria. Entonces pulsamos aquí la pestaña Additional Settings. Es una de las últimas. La con los tres puntos aquí. Y luego buscamos aquí Accessibility. Esta opción Accesibilidad. La pulsamos. Pulsamos luego Accessibility Menu. Y activamos esta opción aquí a la derecha. Accessibility Menu Shortcut. Bueno, pulsamos Allow. Aquí la opción azul. Luego OK. Y así acabamos de añadir este botón al dispositivo. Entonces ahora hay que salir de aquí y volver a Configuración. Entonces no se puede ahora porque no tenemos botones ni nada de eso. Entonces reiniciamos el dispositivo. Simplemente mantenemos presionado el botón de encendido. Y pulsamos Reboot dos veces. Bueno, esta opción. Esperamos un poquito. Bueno, y luego. Cuando ya estamos aquí. Pulsamos Continuar varias veces. Bueno, aquí tenemos conexión al Internet. Nuestra red. Continuamos. Y luego esperamos hasta que aparezca la opción Don't Copy. Más abajo aquí. Bueno, y ahora te voy a explicar, bueno, qué vamos a hacer porque hay que hacerlo rápidamente. Hay que pulsar la opción Don't Copy, esperar 8 segundos y pulsar Shortcut, este botón, bueno, esta tecla. Después de eso rápidamente pulsamos Asistente de Google. Luego rápidamente Settings, más abajo. Y luego cuando accedemos a Ajustes de Settings, pulsamos Enable aquí en el centro. Bueno, vamos a probarlo hasta que lo consigamos. Bueno, pulsamos Don't Copy. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Shortcut Google Assistant. Otra vez. Bueno, luego. Bueno. Shortcut Google Assistant. Settings. Otra vez. Settings y Enable. Muy bien. Ya lo tenemos. Pulsamos entonces la opción More, Accept. Y ahora vamos a, bueno, así acabamos de omitir la verificación de Google. Entonces hay que configurar rápidamente el dispositivo. Da igual cuál. Bueno, de qué manera. Marcamos cualquier buscador. Pulsamos Next. Bueno, aquí pulsamos Skip. Así omitimos establecer, bueno, contraseña. Pulsamos OK. Luego pulsamos aquí Continuar, Continuar. Bueno, pulsamos luego Agree o Skip. Bueno, da igual. Y pulsamos, bueno, aquí para terminar la configuración. Y después de eso hay que simplemente restaurar el dispositivo de fábrica desde Ajustes. También te lo voy a mostrar. Entonces está, bueno, esperamos hasta que se carguen las aplicaciones. Bueno, y después de eso accedemos a Settings, a la aplicación Ajustes. Ay, perdón. Perdón. Es Settings. Bueno, esta aplicación. Ahí está. Luego pulsamos la primera opción About Phone sobre el teléfono. Y pulsamos más abajo la opción Factory Reset. Aquí está. Y luego pulsamos esta opción más abajo. Y pulsamos Factory Reset a la izquierda. Esperamos 10 segundos. Pulsamos Next. Pulsamos Next. Esperamos 10 segundos más. Pulsamos OK. Y ya está. Ahora hay que esperar hasta que se borren todos los datos. Después de eso puedes configurar el dispositivo, bueno, de nuevo, en español, sin saber, bueno, contraseña a la cuenta de Google, etcétera, etcétera. Entonces, no te voy a mostrar cómo hacerlo. Lo puedes hacer sin problema después, bueno, de restablecerlo, bueno, restablecer el dispositivo de fábrica de esta manera. El dispositivo debería estar desbloqueado. Muchas gracias por ver el vídeo. Ten en el comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!